...que el medio ambiente está hecho una mierda... ¡Anda! ¿Qué tal, vaquero? ...que simple cuestión de abrir los... Connie me dijo que a lo mejor te pasabas por aquí. ¿Te apetece ganar algo de cripto? A ver si lo adivino. ¿Más tráfico de armas? No solo trabajo con armas, Pierce. Yo diversifico. Mis clientes quieren queso caro, buen vino... ...y sobre todo, fuegos artificiales explosivos. ¿Qué pasa? ¿Es el día de Guy Fawkes o algo? Mucho mejor. Es el festival del bote del dragón. Y no hay mejor forma de acabar un festival que explotando muchas movidas. Parece que conoces tu mercado. El problema es que el clan Kelly ha decidido entrometerse. Se han apoderado de Chinatown, han robado mi cargamento... ...y lo peor de todo, me están quitando mis clientes antes de que puedan pagarme. ¿Quieres que recupere la mercancía? Nah. Quiero que elimines a la competencia. Ve a su territorio, lanza los fuegos artificiales para hacerlos salir y ¡BANG! El BANG eres tú reventándoles la cabeza. Entendido. Creo que estoy en Chinatown. ¿Crees? No sé, soy nuevo aquí. ¿Hay un dragón holográfico gigante sobre tu cabeza? Eh... sí. Entonces estás en Chinatown. Cuélate en la base de los Kelly y lanza los fuegos artificiales. 一些 subjetos de estados de en Flavio independiente. ¿Qué pasa? ¡Venga, ve! Ese debe ser el terminal de control ¿Seguro que esta es la mejor forma de hacer salir a los Kelly? ¿Qué? ¿Quieres enviarles invitaciones picas? No le das tantas vueltas, Pierce Vamos a volar su mercancía Vendrán corriendo ¡Jujú! ¡Qué bonito espectáculo! Es como el 4 de julio, ¿verdad? Funciona Ya vienen los Kelly Genial ¡Feliz cacería, pez gordi viejo! Pez gordi viejo ¡Mierda! El jefe no pica el anzuelo Nuevo plan Jaquea algo ¿Que jaquee algo? No sé, tú eres el señor hacker Encuentra a otra centralita Elimina sus archivos Cosas así Llama su atención Estoy perdiendo la cuenta De todos estos apodos Vale, probemos con un borrado del sistema ¡Feliz cacería! No 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 ¡Funciona! ¡Busca otra cosa que hackear! ¡Otra vez, no! ¡No se rinden! ¡Me cubro! ¿Qué tiene que pasar esto ahora? No sabrán ni de dónde les ha venido ¿Qué quieren tocar en los cojones? ¿Eh? ¿Eh? Uhhh... ¿Ok? ¡A correr! ¡Puñetas conmigo! ¡No quiero problemas! ¡Estoy hasta los huevos! ¿Qué? ¡Hablemoslo! ¡Puñetas conmigo! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Esto no te puede salir bien! ¡Pero estás imbécil! ¡No hay que ponerse a ti! ¡A ver, es un gran error! ¡Eh! ¡Me he quitado! ¿Tú qué haces? ¡Puñetas conmigo! ¡Estoy a correr! ¡Sigue así, vaquero! ¡Estás sacando la artillería pesada! ¡Ah! 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 ¡Voy a atrapar! ¡Oh! Partí Importante 2 de una vez! La TV está grabando una rueda... ¡El de suzobos! ¡Esto no tiene que acabar así! ¡Adelante, picho raro! ¡Venga, a tren! ¡Con cubros desde aquí! ¿Y esto a qué viene? ¡Ándulo! ¡Impacto! ¡Escirando robos de la tierra! ¡Mite, quita cobertura! ¡Ve por aquí! ¡Ojo! ¡Apagó en la ojo! ¡Mierda! ¡No estoy cubierto! ¡Mierda! ¡Apagó en la ojo! ¡Apagó en la ojo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ves por allí! ¡Yo registro eso! ¿Para qué voy a buscar? ¡No hay nadie! ¡Vaquero! ¡No hay nadie! ¡Vaquero! ¡Vaquero! ¡Tiremos esos fuegos artificiales para atraer su atención! ¡No te vayas corriendo ahora! Tenemos a un peso pesado aquí ¡Me huele a cabecilla! Dale de lo suyo y se les acabará el chanchullo en Chinatown Hora de apagar la pantalla Objetivo abatido ¡Genial! Ahora sal de ahí ¡No te vayas corriendo! ¡No te vayas corriendo! ¡Te lo he dicho más o menos! Pues vale Joder, ¿cuántos fuegos artificiales tenías ahí? ¿Qué quieres que te diga? ¿Vendo al por mayor? Me has hecho un gran favor, Pierce Tendrás tu recompensa Y me aseguraré de que Connie tenga un buen descuento en su próximo pedido Ha sido un placer hacer negocios contigo Nos vemos por ahí, vaquero Ya Recuerden las restricciones actuales en materia